Cuadra, pero esta cuadra, como estamos en subida, equivale a cuatro cuadras. ¿Se animan a hacerlo? ¿Listos? ¿Están bien? Bueno, vamos, hasta donde puedan, ¿eh? Muy bien, tenemos un minuto quince segundos. Díganme cómo se sienten, ¿vos? Cansada, pero bien. ¿Cansada, pero bien? Sí. ¿En algún momento sentiste que te faltaba el aire o algo? Sí, un poquitito, pero como que yendo. Siento que, bueno, es el pucho, ¿viste? Ah, ¿el muslo, los muslos? No, bien. ¿Vos? No, lo mismo. ¿Estás bien de aire? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, un minuto es un muy buen tiempo, ¿sí? ¿Vamos? Buenas. Bueno. Ella me iba preguntando cosas. Acá hay una cuestión de equilibrio también, ¿eh? Hay un punto de inseguridad que le juegan contra, permanentemente. Cuando desaparezca un poco más esta panza y ustedes empiecen a ver las puntas de los pies, ahí les puedo asegurar que les va a cambiar la vida. Van a sentir que pisan y que se mueven de otra manera, con mucha más seguridad. ¿Sí? ¿Están listos? Sí, Verón. Tres, dos, uno, arrancó. Muy bien, llegamos. Tomé mucho aire. Tomé mucho aire. Vamos. Bien. Estábamos, los compañeros habían hecho un minuto 15, tranqui, y ustedes hicieron un minuto 25. Bueno. Allá tenemos, voy a seguir corrompendo, ya tenemos al gaucho que hizo una parada, pero sigue, no se quedó. No es que llegó hasta ahí y se volvió abajo. Sigue subiendo, ¿sí? Bien, bien. Dale. Bien. Muy bien. Hizo 2'16". Los tres que venían con asistente, vos, vos y vos. Sí. A ver, me cuentan, ¿qué pasó? Me costó, pero la verdad que superé mis propias expectativas de mí misma porque logré y pensé que no iba a poder. O sea, había una barrera mental. Sí, yo lo iba ahí abajo y dije, no, no, no llego. La verdad que estuvo bueno, pensé que no lo iba a poder hacer. Llegué con la respiración ahí justo, estuvo bueno. Otra barrera psicológica, pensé que no lo iba a hacer. Si vengo caminando sola y tengo que doblar en esta, no, voy a la otra a ver si es menos, no tan empinada y subo en la otra. Los gordos tenemos ese pensamiento de que porque somos gordos, nos cansamos, nos falta el aire, el dolor, pensamos que no podemos. Bueno, entonces vamos a tener que elaborar un poco eso, el no puedo, el seguro que no lo voy a hacer, el seguro que me va a ir mal. Eso es como lo trabajamos para sacarlo de lado y por lo menos vale la pena intentarlo. Que pudimos todo. Auto aplauso, a ver, un buen autobombo, a ver cómo se haga un buen autobombo. En la tarde de 28 minutos estamos en vivo, una preguntita tiene que ser rápido. ¿Se pusieron a pensar cuántas cosas tal vez no hacen porque creen que no lo van a poder hacer? Por ejemplo, ¿qué? Andar en bici. Andar en bici. No lo haces porque crees que no vas a poder. Yo no patinaba. No patinabas y volviste a patinar los otros días, pero creías que no lo ibas a poder hacer. Lo del bote, lo del bote, cuando nos dijo que eran 8 kilómetros pensamos que íbamos acá a la mitad. Y en el bote. Yo pensaba que no íbamos a poder subir el bote el otro día. Los otros días, que lo vimos el viernes. Que nos íbamos a dar vuelta, pensé. ¿Gaucho? Y yo, por ejemplo, para ir al cine con mi hija, cuando hay escaleras, me da vergüenza quedarme por el camino. Entonces, prácticamente ni iba porque, sinceramente, me cansaba. El domingo a la noche fueron al teatro. Pensaban que iban a entrar en la butaca. Yo quiero decirles que llamé por las dudas al teatro. También me hago cargo yo. Llamé y dije, ojo, vienen mis compañeros de cuestión de peso. Cuando entran en las butacas, y era un signo de pregunta, había sillas preparadas, y todos pudieron estar. Digo, ¿cuántas veces no van a algún lugar pensando que no van a entrar en la butaca? Lo pensamos. Melina, vamos a la balanza.